Pues bacano porque así puede pasar el tiempo libre haciendo cosas buenas, no haciendo nada, no estando en la calle, pasando el tiempo libre bacano acá, tocando tamboras. Así como Daniel, más de 300 personas, entre niños, jóvenes y adultos, entendieron el llamado de laboratorios creativos interdisciplinarios. Queremos invitar de todas maneras a la comunidad que se acerque, esto es una actividad maravillosa para el desarrollo de la creatividad desde los valores culturales de la región y de la ciudad. Estamos esperando también la participación de los padres de familia, las abuelitas, los abuelitos que tienen historias que contar. Entonces así que bienvenidos y muy invitados, vamos a estar en actividades del 1 al 4 de febrero. Participando en las áreas de música, danza, diseño, literatura y oralidad. Muy buena inversión que sabemos que en ese momento se está haciendo en cabeza de la Secretaría de Educación y la verdad que es un espacio grandísimo y muy importante para todos los niños, para que tengan la oportunidad de crear, de expresarse a través de la música. Los laboratorios creativos interdisciplinarios pretenden rescatar desde la cultura nuestras raíces. Los preciclos se desarrollarán en el Colegio Diego Hernández de Gallegos en jornada contraria a la académica. De esta manera se sigue dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal. Gracias. 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 Gracias.